Antes de comenzar el video, les quiero recordar que esta historia no es mía, sino que la sacé de internet con el consentimiento del dueño. Y vayan a su WhatsApp que tiene en la descripción. Y sin hablar más, comencemos. En una casa, habitada por 13 personas, la familia Low, dos padres y 11 hijos. Había un chico que tenía puesto un traje de ardilla, ya que su familia lo había acusado de mala suerte en especial su hermana Mayolin. Hola me da gusto verlos si se preguntan por qué traigo este traje de ardilla, es porque mi hermana Lin me acuso de tener mala suerte, por perder en un partido, desde entonces toda mi familia me trata mal, mis amigos se alejaron de mi. Que puedo decir que todos mis seres queridos me dieron la espalda. Oye rata asquerosa de mala suerte, tendrás que ser mi saco de boxeo, ya que tengo una lucha mañana. Olvídalo Lin, no pienso ayudarte, ya que estoy cansado que me golpes. Comenzó a golpear fuertemente a Lincoln. Lin le da un golpe que lo deja inconsciente. Ya estoy harta de este idiota solo, le ha traído un mal a esta familia, muy pronto me voy a deshacer de él para liberarnos de su mala suerte. Oye hermana no crees que nos estamos pasando con eso de la mala suerte. Oh vamos, Lenny por supuesto que no, de hecho él se lo merece lo que estamos haciéndoles. Pues no se lo merece, para mí esto es injusto, pero si tú lo dices está bien. Lincoln está despertando por sus golpes. Estoy harto de esta familia, ya me canse de ser un amuleto me tratan peor que a un animal, ya me canse de él el chico bueno, ahora seré un chico malo, les devolveré todos los golpes y el sufrimiento que me han hecho les voy a hacer sus vidas miserables. Ha 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 Ha